Porque hay tiendas de abarrote de las colonias, de los barrios, de los pueblos que pagan muchísimo más por la luz que lo que pagan las grandes corporaciones en sus sucursales. Una gran injusticia por todos los recovecos legales que les permitieron. Entonces, queremos que eso se termine y se enojan mucho, pero ya se van a ir contentando. Amigos y amigas, me da gusto estar nuevamente con ustedes. Antes de empezar la información, te invito a que te suscribas a este canal, que actives la campanita y que compartas la información. Hoy el presidente López Obrador en la mañanera hace una denuncia pública al pueblo de México. En el año 2000, manda una terna al Senado de México para la designación del nuevo procurador de la defensa del contribuyente. Pero mexicanos contra la corrupción y la impunidad comandada por Claudio X. González logran que un juez les otorgue un amparo para parar la designación del nuevo titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Amigos y amigas, ya se lo hicieron dos veces al presidente, en dos ocasiones ha mandado estas ternas y jueces corruptos otorgan amparos a Claudio X. González. Seguramente los que están ocupando el carguito, ya le agarraron mucho cariño porque seguramente han de morder millones de pesos. Hoy no quieren soltar el hueso, amigos y amigas. Hoy Claudio X. González les está ayudando. Seguramente están coludidos funcionarios con Claudio X. González. Vamos a ir al video del presidente López Obrador para que veamos cómo nos los explica. Buenos días, presidente. Denise Mendoza de Canal 11. Puedes preguntarle de su opinión sobre la respuesta que dio Arturo Saldívar de que se abrirá la investigación ante su cojo. Solo si hay elementos. ¿Usted confía en que sí haya alguna investigación por parte de la Judicatura? Sí, yo agradezco mucho al presidente de la Suprema Corte, al ministro Arturo Saldívar, porque me respondió y aceptó nuestra queja. Él es al mismo tiempo presidente del Consejo de la Judicatura y ese es el organismo que tiene que atender este asunto. sí considera llevar a cabo una investigación, pero ya está en el organismo adecuado, ya está en manos de los consejeros de la Judicatura, que es lo que quiero y lo voy a seguir haciendo en todos los casos, porque son muchos. Antes, decía yo, el Poder Judicial era como el castillo de la pureza. Nunca se castigaba a un juez, a un magistrado, a un ministro. Ayer hablábamos de los ministros que habían dejado su cargo antes de terminar su periodo y decíamos que sólo el caso de este ministro Medina Mora, pero no. Investigamos y han habido en la historia dos, son tres. Uno en 1931, otro en 1993, y el caso de Medina Mora que fue en el 2019 o 20, del 19. Entonces, tres casos en el México postrevolucionario. Y yo no sé cuántos magistrados, cuántos jueces, pero muy pocos. Entonces, ahora en esta nueva etapa el Poder Judicial, y es cosa que yo celebro mucho, ha iniciado un proceso de renovación a partir de su autonomía y con sus organismos o instituciones propias, como es el caso de la judicatura, que tiene como función cuidar el comportamiento de los jueces y de los magistrados y de los ministros. Entonces, este organismo pues va a estar pendiente para que no haya abusos, no haya corrupción. Acuérdense, hace poco se estuvo a punto de liberar a uno de los presuntos involucrados en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, porque estaban hablando por teléfono de que iban a sobornar al juez. Entonces, yo llevo, bueno, nosotros como dos años queriendo nombrar al procurador de la defensa de los contribuyentes y el procedimiento consiste en que tengo que enviar una terna al Senado. ¿Para qué el Senado elija de la terna al procurador de la defensa de los contribuyentes? Pues no he podido nombrar en dos años, porque creo que son dos o tres veces que envío la terna y se amparan los que están de hecho de facto encargados de la Procuraduría de la Procuraduría de la Procuraduría de Defensa de los Contribuyentes, los que manejaban antes, la Procuraduría que ya se encariñaron y no quieren dejar el cargo. Por algo será. Entonces, pero presentan amparo. Bueno, ya también, eso no lo hice por escrito, sino le pedí al consejero jurídico que tratara el tema con el Consejo de la Judicatura. ¿De qué se trata? ¿Por qué quieren permanecer ahí? Entonces, somos respetuosos del amparo y no podemos nombrar. ¿O no puede el Senado nombrar? Entonces, todas estas cosas las vamos a ventilar. ¿Ustedes se imaginaban algo así? Y claro que no es intromisión al Poder Judicial y somos respetuosos de la autonomía, de la independencia de los jueces, pero no pueden ser intocables. Ya se acabó aquello de que no se puede tocar al intocable. Pero sí agradezco mucho al presidente de la Corte porque se le dio entrada a nuestra queja. Y ahora pues van a resolver de acuerdo a lo que proceda. Pero también es llamar la atención sobre estas actuaciones que además resultan atípicas. como al día siguiente de que se publica la ley, la suspensión. Y así debe de ser, ¿no? Bueno, la justicia tiene que ser expedita. Pero, ¿por qué en este caso? Porque cuando se trata de negocios jugosos que afectan a la hacienda pública, que afectan el interés general, se actúa de esta manera. Y estoy esperando también el comportamiento en general porque no vamos a dejar de denunciar las corruptelas en el caso de los contratos de la industria eléctrica y lo de Pemex y de otras instituciones del Estado. Tenemos que defender el interés general. Y además es defender a los ciudadanos, defender al pueblo. Esto de la reforma eléctrica es parecido, nada más que un día lo voy a explicar a detalle, a lo que sucedía con el pago de los impuestos, de que los de arriba no pagaban y se obligaba a todo el pueblo a pagar impuestos. Pero a los de arriba se les condonaban los impuestos. Pero estoy hablando de las grandes corporaciones económicas, comerciales, financieras. Y estoy hablando de miles de millones de pesos. Una gran injusticia. Pues es lo mismo, o algo parecido con el pago de la luz. Resulta que un usuario, un consumidor de clase popular, de clase media, llega a pagar más que lo que pagan las corporaciones comerciales y económicas. Claro, estoy hablando de las grandes cadenas, de corporaciones, no de las tiendas de abarrote. Porque hay tiendas de abarrote de las colonias, de los barrios, de los pueblos, que pagan muchísimo más por la luz que lo que pagan las grandes corporaciones en sus sucursales. Una gran injusticia por todos los recovecos legales que les permitieron. Entonces, queremos que eso se termine y se enojan mucho. Pero ya se van a ir contentando. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video.